Son las 12 y 47, estamos tapados de tanda hoy. Rolo, eh... ¿Querés que empiece por el último tema, Jorge, que te puse por...? ¿Lo de la matanza? Sí, porque está... Sí, claro, claro, sí, es terrible, lo escuché, es terrible. Es terrible, lo quería repasar porque fue creciendo a medida que se conocieron detalles. La historia es así, ocurrió en realidad a las 5 y media de la tarde de ayer, plena luz del día, un nene que se llama Joaquín, que tiene 12 años en primer momento. 12 años. Sí, primero se había hecho 13 por su fecha, su año de nacimiento, pero tiene 12. Bajaba del colectivo 621 en Ciudad Evita, bien digo, para ir a su casa. Estaba regresando a casa del colegio con la mochilita. Bajó en la esquina de Maracanay, Avenida Perón, una zona muy comercial, porque esa es la última parada que desde hace un tiempo es el extremo del recorrido de la línea 621 por la inseguridad. Él siempre se tomaba ese colectivo para volver al colegio, que lo acercaba y lo dejaba a metros de su casa, ya más cerca del barrio Villegas. Pero asaltaron tantas veces a ese colectivo, lo han agredido tantas veces con pedradas, con palos, que los choferes de la 621 dijeron, hasta acá llegamos, hasta lo que sería, te lo voy a decir mal y pronto, el fin de la civilización. Hasta la esquina de Maracanay, Avenida Perón, que es una zona de negocios, es una zona donde se supone que más o menos hay gente dando vuelta, y ahí pegamos la vuelta. Han decidido tomar esta decisión los colectiveros. Por eso Joaquín bajó ayer a las 5 y media de la tarde en esa parada, y no en la que estaba más cerca de su casa. Con la mochilita puesta empezó a caminar rumbo a su hogar, y de repente se le aparecieron dos jóvenes. Por lo que dicen los testigos, tendrían entre 18 y 19 años, no más. Lo agarran de atrás, le aferran la mochila, esto es lo que ve un testigo, y sacan un arma y le pegan un tiro en la cabeza. Increíble. Pero aparte, para robarle, ¿qué puede tener un chico en la mochila? Un celular. Pero un nene de esa edad, ¿qué celular va a tener? Tenía un celular Joaquín, de hecho, que ni siquiera le robaron. No, no, yo estoy explicando por qué se mata y por qué se puede ser asaltado en la provincia de Buenos Aires. Un celular, un par de zapatillas, dos pesos que lleva un delivery. Joaquín recibe el disparo y por suerte la bala le entra por la mejilla y lo atraviesa y no le pega en una parte vital. Igual, o sea, recibe un balazo en la cabeza para que se entienda. Es decir, una lesión gravísima, pero que no lo mata. Joaquín llega a pegar la vuelta y a volver hacia la parada de colectivo donde hay una pollería. Prácticamente se cae de ahí, sale la empleada de la pollería, él saca su celular, la llama a la mamá, Joaquín, y le dice, mamá, me pegaron un tiro. Es lo que llega a decir antes de que le empiece a salir sangre, según contaba la empleada de la pollería hoy temprano, por la boca, por los ojos. Bueno, les agarró una desesperación. Todos los comerciantes, el dueño del supermercado chino, el vecino del Maxi Quiojo, salen todos a la calle, llaman a la policía, llaman a la ambulancia, y es la desesperación. Y ante la no llegada de ninguna organización del Estado, lo tienen que subir un auto a Joaquín. ¿Es cierto que llamaron al SAME y que el SAME dijo que no podía ir? Esos son versiones. Sí, es cierto que no llegó. Eso te lo doy como un hecho. Ok. Había testimonios de vecinos que decían, no, nos dijeron que no podían, que ahí no iban. Todo eso esperemos que sea objeto de una investigación. El hecho es que había un nene de 12 años con un balazo en la cabeza y lo único que tuvo la gente a mano es a sus vecinos. Gente defendiéndose entre sí y gente asistiéndose entre sí. Lo cargaron un coche, lo llevaron al hospital Balestrini. Joaquín, según me dicen, está fuera de peligro en este momento, pero, por supuesto, está siendo el protagonista de un drama que quizás... ¿Dónde le entró el balazo? Le entra por la mejilla, me dicen. ¿Y sale? Y sale por el otro lado de la cara. Ok. Ah, ok. O sea, no le agarró el cerebro. No. No saben todavía qué daños permanentes le va a dejar. No descartan secuelas todavía. Es un nene chiquito y eso le da grandes chances de recuperarse. Claro, claro. Y lo bueno es que está fuera de peligro. Dentro de todo esto, la mamá, obviamente, fue al lugar. Hoy estaba hablando desesperada con nuestros colegas. Fue a la pollería a agradecerle a esta mujer, que fue la primera que lo agarró a Joaquín y lo atendió. Se abrazaron. También contó la mamá, Natalia, que estaba a unas cuadras de la casa, y se hace el recorrido que hacía todos los días. Y contó también que el nene no llegó a ni siquiera entender que era un robo. Dice, no le sacaron nada. Él sintió un tirón y el tiro. Y nada más. Lo que decía Natalia es, esto es pura maldad. Le dispararon por dispararle, por resentimiento, por vaya a saber uno qué. En la mochila tenía dos cuadernos del colegio y el celular. Y nada más. Lo que también contaba esta mujer es que ella se mudó con su marido, que les cuento, es policía de la ciudad, el papá de la víctima de Joaquín, que se mudaron a esta zona porque consiguieron un crédito UBA y pudieron comprar por ahí, que siempre sintieron que la zona era insegura, que el año pasado le robaron una camioneta, que vivían con miedo, y bueno, que ahora lo único que quieren hacer es vender todo e irse. No saben a dónde. Pero lo que marcaban es, ya nada será igual. Que esto es, a veces, nosotros damos las noticias policiales y hablamos de, bueno, solo lo hirieron, solo lo balearon y no murió. La vida te cambia para siempre. Obvio. Y de esto no hay vuelta atrás para una familia. Esperemos que sí la tenga Joaquín y que salga adelante. Los dos asaltantes, y con esto te cierro la noticia, escaparon y están prófugos en este momento. No hay absolutamente nadie detenido por este ataque ocurrido en el partido de La Matanza, donde cada vez más vecinos lo que dicen es, vivimos en una zona liberada. No hay policía, no hay nada. Estamos nosotros, mano a mano con los chorros, y así vivimos y morimos todos los días. Bien, hablemos de lo de Fabián Tablado, que allá nos quedó pendiente. Fabián Tablado es el asesino de las 113 puñaladas. Así se hizo conocido porque el 27 de mayo de 1996, cuando él tenía 20 años y su novia Carolina tenía 19, la llevó a su casa de tigre, la hizo faltar a la escuela secundaria nocturna a la que existían los dos, y ahí, mientras mantenían relaciones sexuales, decidió matarla a puñaladas con cuatro armas distintas. Por ese crimen, insólitamente, no le dieron prisión perpetua, le dieron 24 años y medio de cárcel. ¿Por qué no le dan perpetua? Porque en 1996, un noviazgo no era considerado un vínculo. El homicidio, en esa época, ese fue el primer tema. Después apareció la figura de femicidio, pero el Código Penal siempre condenó con perpetua el homicidio agravado por el vínculo. Pero hablaba de esposa. Y esto fue una barbaridad que los jueces argentinos perpetuaron durante décadas. Si vos matabas a tu novia, no pasaba nada. No te consideraban vínculo. Eso después se modificó en la letra del Código y se puso que tuvieras una relación y apareció también la figura del femicidio, que no es matar a una mujer, sino es matar a una mujer por... Por su condición de estar. Por su condición de mujer. Con lo cual vos podés cometer un homicidio agravado por el vínculo sin cometer un femicidio necesariamente. Y a la inversa, digo... Pero uno de los agravantes no existía y el otro no se aplicaba como correspondía. Entonces, le dieron y no le dieron la pena máxima. Le dieron 24 años y medio, entendiendo que era joven. Después se la bajaron en cámara, se la bajaron a 24 años la pena, a Tablado. Y mientras estaba preso, miles de mujeres empezaron a escribirle cartas a Fabián Tablado. Vaya uno a saber por qué, pero es una condición que se repite en todo el mundo con presos de alto perfil, mujeres que se sienten atraídas por perfiles como este. Una de ellas terminó yéndola a conocer a la cárcel, teniendo relaciones sexuales con Fabián Tablado, casándose en la cárcel y teniendo dos hijas, dos mellizas. A esa mujer, a esa madre de sus hijas, él estando preso la amenazó de muerte, amenazó de muerte también a la que era su suegra, la amenazó con hacerle daño a las chicas y por eso, estando preso, le dieron otra condena, le sumaron otra condena a Tablado y se la unificaron con la anterior y se la llevaron a los 26 años de cárcel. Pero le dieron una promo, como suele ocurrir en la Argentina, y le aplicaron el 2x1 a Tablado y por eso salió libre el 28 de febrero de 2020. O sea, cumplió la mitad de la pena. Y cumplió, no, 2x1 se lo aplicaron a una parte de la condena a Jorge, que lo benefició, le rebajaron unos dos años la pena finalmente. Él salió en 2020 y a los pocos meses de haber salido le pusieron una perimetral para que no se pudiera acercar al papá de Carolina Ló, de la joven que había asesinado, y también le pusieron una perimetral para que no se pudiera acercar a sus hijas por el antecedente de violencia que tenía contra la madre. Fue filmado en Tigre paseando con las hijas a menos de 200 metros del lugar donde trabajaba en ese momento Edgardo Ló. Por eso fue denunciado, se le abrió una causa por romper estas perimetrales, por desobediencia, y en esa causa lo condenaron a un año de cárcel. Su tercera condena. Salió en Libertad el 21 de diciembre de 2021 y ahí se fue a vivir, Jorge, con una joven que le había escrito, ya no por cartas, sino por redes sociales, mientras él estaba preso. Se habían conocido por redes, nunca se habían visto personalmente, y esta chica le ofreció irse a vivir con ella, a Belville, Córdoba. Se fue a Belville, Córdoba, vivió allí unos ocho meses, hasta que en los últimos días algo empezó a fallar, él pidió al juzgado que controla que no se acerque justamente al papá de Carolina Ló y que no se acerque a sus hijas, le pidió permiso para mudarse, porque él tiene que fijar domicilio con tuvillera, y lo que pidió es irse a San Clemente del Tuyú donde tiene una casa a su familia. En el medio de esa situación, de ese pedido, vecinos de la casa donde vivía en Belville lo denunciaron por violencia contra la pareja, contra esta nueva pareja. La pareja habló en las últimas horas y dijo, no, yo no sufrí violencia de género, fueron los vecinos, pero lo cierto es que Tablado abandonó la casa, se fue a un hotel, dio una nota de la que te hablaba ayer, a A24, donde dijo que él no es violento, pero que no tiene a dónde ir. ¿Y a dónde me tienen que mandar? ¿A una isla? Dijo, ¿dónde quieren que me vaya a vivir? ¿A una isla? Nadie me acepta en ningún lado. Y no sé cómo reinsertarme en la sociedad, estoy haciendo cursos de violencia de género, dijo, no parece. Y también dijo una barbaridad que fue que si allá por 1996 hubiera existido la conciencia en la sociedad que hay sobre la violencia de género, él no hubiera matado a Carolina López. fue culpa de nosotros que no lo hicimos tomar conciencia de que a las mujeres no hay que pegarle 113 puñaladas. El no matarás es más viejo que la civilización. Lo cierto es que la novedad es que en San Clemente del Tuyú se enteraron de que él seguiría a vivir ahí. Se presentaron tres proyectos en el Consejo Deliberante del municipio de la Costa para declararlo persona no grata. Se tiene que votar ahora, Jorge, pero es un hecho porque los tres bloques que lo integran presentaron proyectos y lo que quieren hacer es impedirle irse a San Clemente del Tuyú a vivir. Claro. La pregunta, o sea, que se abre es, bueno, ¿y a dónde va a ir? ¿Qué van a hacer? Pero a él, qué sé yo. Sí, por supuesto. Se lo ganó él a fuerza de ser un violento constitucionario de atacar a las mujeres de distintas formas allí donde estuvo. No lo estoy protegiendo, pero digo, mirá cuando la perpetua no se dicta y cuando la perpetua no es perpetua, el problema que terminás teniendo que es que ese tipo que humildemente debería estar preso porque todo lo que hizo es imperdonable. Lo que hizo es imperdonable. La perpetua debería ser perpetua. No es perpetua en este país. Encima le dan promo, encima ni siquiera le dieron perpetua y lo terminás teniendo en la calle. Me hace acordar mucho, Jorge, a lo que pasó con Ricardo Barreda en su momento. Claro. Que mató a sus dos hijas, a su esposa y a su suegra y a los pocos años estaba en la calle por el 2x1, por los beneficios y el tema era ¿y qué hacemos con Barreda? ¿y qué hacemos con Barreda? Y que Barreda tenía que estar preso hasta el último día de su vida y no lo hicimos. Y bueno, cuando falla todo el ordenamiento legal, los jueces, todo nuestro sistema, tenemos esta paradoja. Es lógico que San Clemente no lo quiera recibir. Me parece bien que se expidan así y me parecería bien también, Jorge, que si él decide irse a ver a otro lado, lo publiciten y digan a dónde vive. Porque la gente tiene derecho a saber al lado de quién vive. Porque también tenemos antecedentes en la historia donde la gente no sabía que tenían la casa al lado a un femicida, a un violador y lo terminaban pagando con muerte. Así que si Tablado no tiene a dónde ir, yo en lo personal me alegro si deciden finalmente darle algún lugar en algún punto de nuestro país, ojalá le avisen a los vecinos para que estén alertas. Ronaldo Arbano, señores, 1-0-3.